Música Dicen que hay un héroe dentro mío Y si me pido encuentro lo que necesito Dicen que no es bueno sufrir Y lo más importante es ser feliz Y siempre el dolor y tu herida Que ninguna es culpa mía Y todo lo que dicen es tan sutil Y hasta tengo que encerrar los ojos para huir Que miente, no miente A los que ya deberían saber que les miente Nos miente Y a los otros que no tienen atención Porque ni saben quienes miente Dicen que me tengo que amar Que amar a los demás es algo emocional Dicen que me pique en lo que me pongo Que no importa lo que puedo ver los ojos Dicen que toda filosofía Da lo mismo y es la mía Y todo lo que dicen es tan sutil Y hasta tengo que encerrar los ojos para huir Que miente, no miente Y a los otros que ya deberían saber que les miente Y a los otros que no tienen opción Porque ni saben quienes miente Y es que la verdad va a ser demasiado simple Para los que no se deja complicar Un solo Dios que no puede mentir Y un solo Padre de todas las mentiras Y a los otros que no tienen opción Y a los otros que no tienen opción Y nos mienten como nos mienten A tantos que saben Y a los otros que no tienen opción Porque ni saben quienes miente